Y bienvenidos a Borja Caponi Academy. Como dijo el maestro Diógenes, acompañado de sus perros vagabundos, soy un privilegiado por tener una cuchara de madera. Otros humanos comen con las manos. Esto que os cuento en este vídeo lo llevo sintiendo y aceptándolo algunos años, más de dos y más de tres. Estar fuera del confort, que es muy relativo, según a lo que te hayas acostumbrado y adaptado en la vida, te hará más fuerte psicológicamente, ya que tu cerebro tiene que pensar en los básicos, alimentarse, cubrirse, refugio, pensar en la supervivencia. Como los animales, ¿verdad? Ahora os cuento. En las presas hay cuatro instintos esenciales. Respirar, alimentarse e hidratarse, que no te coman y cuando toca, reproducirse. En los depredadores, respirar, alimentarse, estrategia de caza y cuando toca, reproducirse. Y en los humanos, ahí lo dejo. Dejarme en la caja de comentarios vuestras tesis. Estaré encantado de leeros a todos. Estar fuera del confort, también puede hacerte más fuerte inmunológicamente, ya que las adversidades adaptan a tu cuerpo. De todas maneras, como siempre digo, todo se trata de las variantes. Estas emociones directas, o sea las más primitivas, hablan más con tu cerebro y aumenta el enfoque del estado de ánimo del momento. Con los básicos, ya estoy en confort, ya me siento satisfecho. Acostumbrar a tu mente, que con poco ya puedo vivir, te traslada a una zona viva del pasado humano. Buscar el no morir. Lo primero, el alimento y el agua, o sea, la energía de las calorías básicas diarias. Y sobre todo, lo más importante, el líquido esencial para no deshidratarse. Nuestro cuerpo y mente nos lo pide todos los días. El hecho de tener que completar esta función orgánica diaria ya te hace pensar en un objetivo natural. Sencillo, ¿verdad? Cuando lo tienes todo tan fácil que te ocurre en tu cerebro, que dejas de pensar y te haces vago si recibes recompensas sin esfuerzo. Y a veces no está mal, según las variantes del momento. Sin embargo, si es lo habitual, tu mente se atrofia y no entrenas tus capacidades y habilidades. Además, si no consigues lo que quieres rápido, entrarás en irritabilidad y el estrés se convertirá en distrés. El estrés, malo. En cambio, un poco de estrés es realmente bueno, ya que tu capacidad cognitiva te hace pensar mejor para obtener el objetivo. Además, cuando entras en inconfort, humanamente, tendrás más empatía y sabrás del sufrimiento ajeno. Si estás siempre en confort, casualmente, te haces egoísta. ¿Disonancia cognitiva, tal vez? ¿Por qué tienes miedo a quedarte sin nada y no saber cómo encontrarlo? El humano primitivo tuvo que adaptarse y hacerse inteligente para poder sobrevivir. Y aquí estamos, en un mundo, donde aprieto una pantalla y mando un audio por WhatsApp. Cuanto más tienes, más quieres. Y fijaros qué paradoja. Estarás fuera del confort propio que ya tienes y todo te parece poco. Entrarás en inconfort si no consigues lo que deseas sin necesitarlo. Por eso hay tanta inestabilidad mental en los humanos modernos. Pues lo quiero todo y ya mismo. Por eso es muy importante en los humanos cachorros, o sea, en los bebés, crearles un poco de supervivencia para que aprendan a esperar y así adaptarse a los acontecimientos. También a conseguir resultados positivos por sus acciones de valor y asociar las consecuencias de un mal pensamiento y decisión. Ensayo, error. Y por ende, a valorar lo que se tiene con esfuerzo. Aunque sea levantando un bracito para coger un gusanito de maíz. Si la consecuencia positiva se obtiene por el recurso de la agresividad en todas sus variantes el troquelado del cerebro será, pues, lo que todos imagináis. Consigo todo gritando, pegando, utilizando la violencia para todo. Consigo el confort y el objetivo de manera dominante. Y por ende, crearemos un sociópata, un antisocial, que cuando se agrava según el individuo y de cómo esté conectada la amígdala al prefrontal, podría desencadenar una psicopatía terrible. En el caso de los animales, y me centraré en los perros, que es lo que veo a diario, el imprinting es el troquelado del futuro, por eso hay que conocer la especie muy bien cuando quiero tener un perro. Desgraciadamente, se entiende poquísimo a este animal y todo el mundo quiere uno. Por eso, el número de abandonos, sobre todo en España, es brutal. Por cierto, no se educan a los perros, se aprende su especie y cómo comunicarte con ellos como ellos realmente necesitan. y no utilizando psicología humana aplicada al animal. Esto es lo más común y el peor error. Así nos va con ellos, totalmente desconectados. Hago un pequeño paréntesis. Lo que enseño y demuestro mi escuela no es ni más ni menos. Hablar con ellos de tal manera que podrás controlarlos cuando te metas en la madriguera del conejo. Cierro paréntesis. Un mal imprinting en los perros como en los niños, o sea, el niño de oro o perro de oro consigo todo fácil y con violencia o también castigos continuados tendrán consecuencias muy graves en su vida respecto a su convivencia con los demás y consecuencias para los demás y también para él mismo. En el perro de oro este animal se hará con el poder de los demás miembros de la manada humana. Sin embargo, si vive con otros perros de escala social por encima de su genotipo del carácter real rápidamente le bajarán los humos. En el caso de un ser humano será un tirano y no soportará estar fuera del confort. Conseguirá sus objetivos de manera antiética. En definitiva, estar fuera del confort común puede hacerte espabilar en muchos sentidos. Ya si es demasiado podríamos caer en una depresión y como siempre digo todo se basa en el péndulo de las variantes. Hay mil formas de plantearse la vida según nos encontremos mentalmente. y los animales tienen una gran virtud a diferencia de los humanos modernos para no volverse locos. Ellos pueden vivir el momento. Nosotros también podemos y haciéndolo a propósito. Todo se basa en el autocontrol mental y en el péndulo de la variante. Los perros tienen el poder de hacer que aprendas a entenderte a ti mismo controlando el subconsciente para transformarlo en consciente. Solo tienes que meterte en la madriguera del conejo. y yo te lo enseño aquí en Borja Caponi Academy. Si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no le abandones. Nos vemos. Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir cuando tengas mucho a ver pero mucho que pagar y precisas sonreír aun teniendo que llorar cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir descansar acaso debes pero nunca desistir tras las sombras de la duda ya plateadas ya sombrías puede bien surgir el triunfo no el fracaso que temías y no estable a tu ignorancia figurarse cuan cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano lucha lucha pues por más que en la brega tengas que sufrir cuando todo esté peor más debemos insistir que vaya sufrir la brega y no